La verdad es que no acostumbro a tener mucho tiempo para jugar a juegos en el iPhone, pero siempre me gusta tener algunos instalados para esos momentos esporádicos en los que te apetece relajarte y jugar un poco. Así que vamos a ver cuáles son los juegos que tengo en mi iPhone 12. Algunos de ellos pertenecen a Apple Arcade, la plataforma de suscripción de videojuegos de Apple y algunos otros están directamente en la App Store. El primero de ellos es Minimetro. Minimetro Plus en este caso porque está descargado directamente de Apple Arcade. Minimetro es un juego de pago en la App Store y un juego gratuito o que se incluye dentro de la suscripción de Apple Arcade y es mi juego favorito. Seguramente ya me hayas oído hablar de él anteriormente. Se trata de un juego de estrategia, de un juego de pensar un poco, en el que se simulan las líneas de metro de diferentes ciudades del mundo a partir de formas geométricas. Cada forma geométrica es un pasajero y también una estación y cada uno de esos pasajeros se baja en la estación que tiene su misma forma geométrica. Al final lo que vas creando son una serie de líneas que cada vez se van haciendo más y más grandes y en las que tienes que vigilar cómo es exactamente el mapa de esa ciudad. Si cruza un río tendrás que poner un túnel, por ejemplo. Y en definitiva gestionar el tráfico de esas líneas de metro. Este es sin duda mi juego favorito, el que más me entretiene, al que más juego, sobre todo cuando estoy de viaje y tengo un rato de espera entre un avión y el próximo, entre un tren y el próximo. Sin duda Minimetro es mi favorito. Otro de los juegos que descubrí recientemente, este no pertenece a Apple Arcade, sino que está directamente en la App Store, se llama Apple Knight. Es un juego retro de plataformas. Tiene algunas funciones de pago para evitar anuncios o poder comprar personajes, pero realmente no es necesario si eres un jugador esporádico. Los juegos de pantalla acostumbran a ser muy entretenidos y este, por su diseño, me gusta especialmente. Otro de los juegos que he descubierto recientemente y que me encanta, este sí pertenece también a Apple Arcade, es Wonderbox. Es un juego de plataformas y también un juego estilo puzzle. Para mí es una mezcla entre Zelda, Portal Knights y Minecraft, así que creo que es una buena mezcla. Tiene un modo creativo donde puedes crear otros personajes y colocar diferentes cosas por la isla para montarte tu propia aventura. Este modo creativo creo que se puede explotar más en el Mac, todavía no lo he probado, pero creo que en el iPhone queda un poco limitado por eso de que la pantalla no es tan grande y por tanto, pues es un poco más entretenido el hecho de crear cosas. En el modo campaña tienes diferentes aventuras con castillos y criaturas con las que tienes que acabar. Y para mí ahí es donde sucede esa mezcla de juegos que te recuerdan a Zelda, un poco a Minecraft y un poco a Portal Knights. Además, en el modo creativo puedes crear tu propia caja por niveles y publicarla online para jugar en línea con otros jugadores. Me encanta este juego, la música me gusta muchísimo también y además de probarlo en el iPhone, tengo muchísimas ganas de tener tiempo para poderlo probar en el iPad y en el Mac porque creo que es un juego que se puede explotar mucho más en esos dispositivos. Tengo dos juegos más en mi iPhone 12 para cuando me apetece jugar de manera esporádica. Uno de ellos es RumiCoop. RumiCoop, no sé si lo conoces, pero es un juego de mesa. Es un juego de mesa en el que tienes que crear diferentes combinaciones de números y juegas contra otras personas. En este caso, lo que han hecho es transformar el juego de mesa y pasarlo totalmente a online, en el que juegas en línea con otras personas. Durante el lockdown, en la pandemia, estuve muy enganchada a RumiCoop y la verdad es que me fue muy bien. Me gusta porque es un juego en el que tienes que pensar y está muy entretenido. Y por último, Pokémon Go, que seguramente ya lo conozcas. Pokémon Go es un juego que no puede estar nunca desinstalado de mi iPhone porque a pesar de que ahora, por ejemplo, no juego para nada, nunca sabes cuando un día irás paseando por Barcelona y digas quiero ver qué Pokémon hay por aquí. Entonces, saques tu iPhone, pongas Pokémon Go y encuentres un Charizard salvaje en medio de las ramblas. ¿Quién sabe? Así que no es que tenga una colección inmensa de juegos en mi iPhone. De hecho, van cambiando con el tiempo. Y actualmente, estos son los que tengo y en los que me gusta jugar cuando tengo ratos libres en mi iPhone 12. Y ahora me gustaría saber qué juegos tienes tú instalados en tu iPhone. Si quieres, déjamelo en los comentarios y así le puedo echar un vistazo y quién sabe si probar alguno de ellos. Y como siempre, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Chao!